Buenos días a todos. Aquí enseñándoles mis girasoles. Miren qué bonitos están. Ahí van. Ahí va tomando forma los girasoles. Ahí va el jardín creciendo. Ese paraguas nunca se queda parado porque cuando lo pongo así en aire, para tumbar casas casi. Entonces, pues, mejor hay que quitarlo. Pero miren los girasoles, ¿sí? Están bien bellos. Están bien altísimos. ¿Qué me dirán? Como unos tres metros, creo. Sí, como tres metros. No menos. Como cuatro. Vamos a ver cómo van las flores. ¿Qué bonitos están? Ahí va el jardín. Vamos a ver cómo van las flores. Está un poquito de fresco. Ahí van los tomatitos. Más que como que los veo que están un poco... Como ha hecho calor, como... Como que está un poco sentida la plantita. Pero ahí van. Aquí. Qué bonitos van. Ahí va mi jardín. Aquí hay un montón de abejas. Muchas. Ahí en ese que se llama lavanda, hay muchísimas abejas. Ahí va. Miren qué bonitas están. Qué bellas. Voy a cortar esas que ya se... Ya... Ya se secaron para que... Tenga más fuerza la planta. Tenga más fuerza la planta. Y que sí, cuando hace mucho viento, pues me las hace todas... Todas choca las plantas, pero están... Están enormes. Como aquí que está acá. A ver, vamos a ver este que está acá. Ya lo veo más choca. Este. Así es que ese aire me los pone bien así, agachados. Como están pesaditas, sí están pesaditas, eh. Pues... No aguanta el peso. Y ya se cayó una. Ups. Se cayó una flor. Bueno. Ok, ahí tengo otras. Necesitamos girasoles. Tengo de este estilo... Bueno, de este color. Hay de dos, nada más. Este, ese. Y tengo de este. No, es que tiene prohibido picarme. Si me pican, así les va a ir.